Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien, mi nombre es Karol para todas esas personitas nuevas por acá El día de hoy les traigo uno de esos videos que a ustedes les gusta mucho y que suelo hacer por lo general cada mes, cada dos meses dependiendo de cuánto paquete me llegue y en esta ocasión tengo bastantes paquetitos que mostrarles así que los invito a que vayan, se pongan cómodos, busquen unas galletitas, unas palomitas, doritos, coca cola, lo que ustedes quieran para ver este video que por lo general se hace largo yo cuando hago unboxing por lo general es más que todo para mostrarles lo que me ha llegado a veces le hago swatches, a veces no, todo dependiendo porque luego de yo hacer este unboxing por lo general hago un video de probando productos nuevos porque por lo general cuando nos llegan las cajitas PR son porque son productos nuevos y a esos son los que por lo general pues no les hago swatches para poder tener mi primera impresión cuando les haga el video de probando productos nuevos así que sin tanto que hablar vamos a comenzar y como siempre antes de comenzar les recuerdo que se pueden suscribir al canal en un botoncito que está allá abajito que dice suscribir prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde pero ahora sí, sin más claro, vamos a comenzar por cierto, si están interesados en ver este look que cargo el día de hoy los invito a que pasen por mi Instagram porque por allá les estuve haciendo el video y porque por allá subo también a veces contenidos de maquillaje y eso así que síganme por mi cuenta de Instagram para que vean cómo lo estoy recreando pero ahora sí, vamos a lo que vamos porque si no esto se va a hacer larguísimo quiero empezar con esta cajita que está por acá esto si ven los stickers ya saben de dónde viene y esto viene de Jeffree Star esta es la paleta que imagínense chicos ya ni me acuerdo literalmente cuándo fue cuando yo subí ese video de probando las cosas de Jeffree Star es más, vamos a buscarlo por acá porque esta es la paletita, la chiquitita, la que empieza por la O no puedo decir la palabra porque si no YouTube me baja el video, me desmonetiza el video es el de la colección esa de la paleta Nude que venía con una paleta mini con puras sombras con shimmer vamos a ver cuándo fue que yo subí este video a ver, hace 5 meses yo estuve probando esta colección de Jeffree Star y hubo una controversia, hubo un problema que todo el mundo dijo que su paletita, la chiquitita no estaba funcionando no era lo que se esperaba y literalmente cuando yo lo probé pensé exactamente lo mismo literalmente yo dije esto no puede ser o sea esto no parece una paleta de Jeffree Star los swatches eran terribles o sea las sombras horribles y yo no sabía hasta que muchos de ustedes me dijeron que nos habían enviado un correo diciéndonos que habían enviado la paleta que no era que nos iban a volver a enviar una paleta y chicos me llegó literalmente hace 2 días después de 5 meses de que lo probamos yo ya lo había hecho porque mandaron ese correo solamente por mandar yo pensé que ya ni siquiera lo iban a mandar pero miren resulta y acontece al final si nos enviaron aquí la cosa a este punto yo ya no le voy a hacer swatches ni nada por el estilo no la quiero probar honestamente siento que se lo quiero dejar a otra personita hacer un sorteo con ella o algo así por el estilo pero ahí está esta es la paleta mini que él había sacado con puras tonalidades con shimmer pero sí ahí está se los quería mostrar y les quería comentar nuevamente les digo no lo quiero abrir como tal porque lo quiero dejar a lo mejor para hacer un sorteo o algo así y bueno esperemos y esta paleta sí esté buena no como la primera seguimos con este paquete que me emociona muchísimo y como pueden ver viene de One Side Beauty One Side Beauty es la compañía de Patrick Star cada vez que veo algo de él que escucho su nombre o algo así me recuerda muchísimo cuando de verdad él trabajaba en MAC él vive o su familia vive aquí en Orlando, Florida justamente donde vivo yo él antes trabajaba en el Florida Mall en un como kiosquito trabajaba él y me recuerdo que Peter siempre me contaba que cuando él pasaba lo miraba y eso y era bien chistoso y siempre me acuerdo de él y ver ahora su marca la verdad es como que un wow porque yo no sé él hizo un video hablando de la Cinderella o algo así de su historia de cuando él empezó a trabajar con MAC y todo eso de que a él le gustaba ponerse maquillaje y le decían que se lo quitara y todo eso y la verdad ver ahora que él tiene su propia marca es increíble la verdad eso me hace muy muy feliz y la verdad no tenía idea que me iban a enviar productos de One Side Beauty porque si no me equivoco esta es una compañía que trabaja con diferentes marcas porque esta misma compañía que viene de por cierto de José Paniagua siempre me mandan cosas así que si de repente de MAC, de Buxom ahorita me mandaron este que honestamente me emociona muchísimo para las personas que no saben Patrick Star es él que está aquí y sacó un nuevo primer que según va a ayudar a que te ponga el rostro super blur o sea suavecito, bonito y bueno me imagino que eso fue lo que nos estuvieron mandando por acá y si por acá tenemos el Skur The Blur Makeup Magnet Primer esto por supuesto lo tenemos que probar en ese video que yo hago de probando productos nuevos esto me encanta, me encanta porque es como rojo, rosado es como que la combinación perfecta, es como diferente me encantó y como les digo esto lo vamos a tener que probar por supuesto ya cuando haga ese video y por acá también me estuvieron enviando un Point Made 24 Hour Liquid Eyeliner Pen es un delineador líquido que por supuesto también hay que probarlo no sé si este será nuevo o no o si ya este estaba en su colección déjenmelo saber si ustedes saben pero por supuesto este también lo vamos a probar porque a mí me encanta probar todos los delineadores porque soy bien pique con los delineadores no me gusta que sea ni muy brilloso ni muy mate me gusta que sea como que perfecto y me gusta también mucho ver cómo son las puntitas así que ahí está no lo voy a abrir por completo porque nuevamente les digo me gusta como tener la primera impresión de ver los productos y por último vino también por acá este el Skur The Blur Hydrating Under Eye Patches estos son para los ojos esto lo puedes utilizar antes de colocarte el maquillaje debajo de los ojos para que te lo hidrate y como vieron en el panfleto esto si no me equivoco también es nuevo estas dos cositas sí que sé que son nuevas pero no estoy muy segura de este producto seguimos por acá con Laura Mercier que por cierto tengo tres cajitas de Laura Mercier wow a veces mandan bastantes y a veces como que ves uno y por allá bien lejitos y por acá me enviaron siempre uy no sé si lo pueden ver por las luces ya saben ustedes me estuvieron enviando por acá una tarjetita que siempre siempre envían y te escriben cositas de lo que se trata lo que viene por acá miren qué bonito está esto es un corazoncito y al abrirlo se ve algo así lo que estoy viendo por acá es que estos son rubores los que estuvieron enviando por acá y este corazoncito no me provoca ni botarlo me provoca dejarlo porque está lindo y a ver a ver estuvieron enviando aquí una brochita para colocar el rubor esto es algo que Laura Mercier siempre hace y es que siempre como que te manda algo y te manda como la brochita y eso me encanta entonces aquí está esta la brochita para poner el rubor yo no soy muy fan o por lo general no utilizo brochitas así para el rubor me gustan más los que son de este estilo porque son más sutiles en el momento de colocar el producto a diferencia de estos pero por supuesto si el rubor no es muy pigmentado pues está perfecto, está bien entonces tendría que probarlo a ver qué tal me parece con el rubor y por acá tenemos los rubores tenemos cuatro rubores vamos a ver cómo se ven por la parte de adentro porque ya ven que los productos de Laura Mercier son high end entonces miren así se ve el empaque súper bonito, súper elegante y así se ve esta tonalidad no sé qué tanto lo noten nuevamente las luces, muchas luces a veces si le bajo me veo muy oscura ni sé honestamente no sé ni cómo poner la luz pero este color me encanta y este se llama Bellini y es de esos tonos que me gusta a mí que son como medio peachy como un duraznito así que este lo voy a poner a un lado porque por supuesto lo vamos a estar poniendo a prueba lo que yo hago es que yo tengo una cajita aquí al lado y yo voy metiendo las cosas que voy a estar probando vamos a estar por acá Not for Resale dice aquí para que no lo vendas entonces ellos le ponen un sticker ahí y tenemos este que se llama Watermelon que al escuchar el nombre sé que va a ser más a lo rosadito y sí, definitivamente es más a lo rosadito siento que a mi mamá le gustan más estos tonos yo no sé yo siento que en mi pantallita lo veo tan blanco que honestamente no sé cómo se vea pero este definitivamente sé que le va a gustar a mi mamá así que se lo voy a poner a un lado vamos a ver por acá tenemos otro que se llama Guava oh a lo mejor Guava me guste vamos a ver oh Guava Guava es como más paliducho es bien bien clarito no sé a qué tipo de persona le serviría así tan tan clarito pero está lindo no está para nada mal y si escuchan que Ocho está ladrando eso es porque el correo me imagino que acaba de llegar y Ocho está ladrando y por último tenemos este que se llama Passion Fruit a ver cómo es Passion Fruit ok, Passion Fruit es más a lo rosadito no sé qué tanto lo noten nuevamente les digo pero es más a lo rosadito yo por lo general me gustan más los tonos más a los duraznitos también tenemos por acá y me imagino que estas son cositas que son extra tenemos los Lip Glaze yo me imagino que son como glosses algo así sí, definitivamente deben ser como unos glosses vamos a ver wow, sí, son unos glosses pero tiene bastante pigmento y esto es algo que me gusta muchísimo mandaron dos tonalidades y por último mandaron dos Lip Liner ahí están los colores no le voy a estar haciendo los swatches porque ya tengo muchos rojos y también tengo este rosadito seguimos por acá con esta otra caja que no tiene absolutamente nada vamos a ver qué viene por acá oh, por acá tenemos Glam Glow esta es primera vez que ellos me envían cositas y vamos a ver qué es lo que viene por acá dice Hollywood California Glam Glow a ver, a ver ok, al abrirlo esto se ve algo así tenemos por supuesto su panfleto por acá me estuvieron enviando Super Water Yellow Triple Acid Oil Free Moisturizer ok, me enviaron un hidratante y me estuvieron enviando un Glow Cleanser ok, ok, ok dos productitos por acá la cajita es súper linda estuvieron enviando aquí un hidratante así se ve la cajita si lo logran ver yo siempre digo si lo logran ver y cuando pasa a editar se ve bien yo no sé si es porque mi pantallita tengo que arreglarlo la luz o qué sé yo y esto se ve algo así al sacarlo al empaque esto es de vidrio así que hay que tener un poquito de cuidado y vamos a ver el hidratante miren así es el hidratante huele no sé no sé a qué huele no huele muy rico pero tampoco huele mal yo con solo verlo así se me parece muchísimo al al cómo se llama a uno de Tacha que es el Dewy Moisturizer que también es así como moradito en la partecita de adentro y tenemos aquí el cleanser o sea para limpiar cosa que obviamente tenemos que probar a ver cómo abro yo esto dice por acá hello sexy y tenemos el cleanser treatment mask oh es una como una mascarilla y el empaque es como ah este sí es como de plástico pero no sé como que pesa oh está sellado está sellado y no lo quiero abrir por los momentos porque ya ven que cuando uno abre las cosas ya empiezas como que a contar hasta cuánto lo puedes utilizar y aquí dice 24 meses y esto es skin care y a diferencia del skin care con el maquillaje el maquillaje yo por lo general no le presto atención si me dice que va a durar 12 meses por lo general pasa eso y lo sigo utilizando pero el skin care sí estoy pendiente seguimos con pixi que por cierto pixi no ha enviado más también pixi como que a veces envía y a veces no pero a la misma vez siento o creo que no han sacado nada nuevo o bueno sí perdón sí han sacado algo nuevo pero no no me han enviado nada vi que estuvieron sacando como colaboraciones con youtubers o influencers pero aquí viene esta bolsita súper linda me encantan estos tipos de bolsitas y tenemos por acá que por cierto voy a guardarla porque esto sirve como para cuando uno le da un regalo a alguien y así está bien bueno y tenemos por acá esto esto si no me equivoco ya vino hace tiempito como que en su colección de navidad ya ven que en esa temporada siempre hacen como pequeños kits y enviaron aquí este mini bolsito súper cute con algunos productitos que por supuesto yo ya he probado y por supuesto su famoso tónico el glow tonic viene acá lo voy a dejar así porque uno lo puede poner de sorteo o algo así y por acá tenemos un kit de tres tónicos que tienen por acá está el tónico el milky tonic ese me gusta y el retinol tonic que por supuesto también me gusta oh este vino como dañado ya la cajita pero sí así vino nuevamente no lo quiero sacar ni nada ni abrir por lo que me gustaría pues ponerlo en algún sorteo muy pronto seguimos por acá con esta caja que pesa bastante señores y esta viene de Makeup Revolution o Revolution Makeup porque ellos le estuvieron cambiando el nombre si me preguntan si sé por qué la verdad no sé por qué le cambiaron el nombre pero así se ve la caja esto nuevamente como les digo pesa no sé miren ven lo pongo en la mesa y como suena de lo mucho que pesa oh wow es que miren estuvieron enviando bastantes cositas por acá como tal no sé si me metieron en su PR o simplemente me van a mandar esta cajita la verdad no lo sé sí sé que me enviaron un correo diciéndome que querían que probara su nueva mascara que por supuesto lo tenemos que probar y es este que está aquí que dice Introducing 5D Lash Mascara saben que hay pestañas que son 3D pero también hay de 5D yo anteriormente compré unas no sé en Wish o no me acuerdo en dónde 3D 5D y oh my god no me gustaron era demasiado exagerado pero este dice que es un rímel que te va a dejar las pestañas 5D entonces esto lo tenemos que probar a ver qué tal no dice no veo por ningún lado que diga que es waterproof y por lo general cuando no es waterproof ustedes ya saben qué pasa con mis pestañas tenemos por acá unas paletas que creo que por eso es que la caja pesa como tal o bueno es que la caja está de muy buena calidad pero estas paletitas pesan así que tenemos por acá estas que por supuesto las quiero probar wow miren es de este material ¿cómo se llama? de no sé como de hierro de aluminio no es de plástico y está divino no sé si pueden ver que es como de mármol está divino dice Revolution Makeup esto se ve algo así tiene su respectivo espejo y ahí están las tonalidades que nuevamente les digo esto lo vamos a estar poniendo a un lado porque como les digo esto lo vamos a estar probando en el siguiente video y por acá está esta otra que nuevamente es de el mismo material que el otro me encanta o sea bastante diferente porque normalmente ahorita hacen los empaques como de cartón que personalmente me gusta porque son más livianitos y este son así como metálicos y me encanta miren como está ahí y así se ven las tonalidades de esta paleta son como entre los entre los tonos turquesa cafecito así que ahí está me lo hubiese imaginado como más colorido por el empaque ¿saben? no me lo imaginaba así con solamente tonalidades como azulitas turquesas o cafecitos pero nuevamente lo vamos a estar probando luego enviaron por acá este que es el Intense Peeling Solution que es un producto para que el rostro se te pele hay uno que es bien bueno de la marca The Ordinary me imagino que debe ser algo como que similar déjenme sacarlo de aquí a ver que por cierto me gustaría probar mucho estos productos de Makeup Revolution para el cuidado de la piel y sí definitivamente es igualito es así rojo y todo igualito al de The Ordinary idéntico así que tengo que probar este a ver qué tal y también estuvieron enviando otro detoxifying más una mascarilla para desintoxicar me enviaron por acá su polvo que siempre lo he querido probar también estuvieron enviando oh ¿saben qué? podemos hacer un video de full face utilizando productos de bueno bueno así podemos aunque no me estuvieron enviando como que todo todo pero sí hay unas que otras cositas por acá mandaron este que es el Ultra Glow Primer y este tiene como brillitos porque por eso es Glow tenemos aquí también este Pore Perfecting Primer oh my god ¿saben qué? este yo lo quería probar porque es como el tube del de Tacha entonces sacaron también uno Elf también tiene uno de estos así que esto está buenísimo por acá tenemos este que es una colaboración con Jake Jamie y este es el Feed Your Face y es el Watermelon Mask es una mascarilla de sandía y me encanta porque la partecita de adentro tiene como las pepitas esas que tienen las sandías y por acá tenemos este que es el Lip Vinyl Intense Shine Lip Gloss wow viendo estos labiales y viendo los productos de Makeup Revolution si ustedes me siguen desde mis inicios desde que hice mi primer video mi primer video fue una compra en Ulta que por cierto por eso cuando yo trabajé con Ulta la verdad me emocionó muchísimo porque fue como que con lo que empecé yendo a Ulta y comprando labiales de Makeup Revolution así que si ustedes me siguen o si quieren los invito a ver mi primer video donde estoy haciendo un video haul mostrándoles lo que había comprado de Makeup Revolution y por último ya tenemos aquí el Hyaluronic Fix este es un fijador que va a hidratar tu piel y ya por último tenemos este que tiene el Niacinamide wow me encanta y es un Clarifying Essence Spray es una esencia en formato de spray con Niacinamide que obviamente lo tengo que probar porque ustedes saben que todos mis productos que estoy utilizando ahorita de Good Molecules tiene ese producto clave que es para aclarar tu piel y la verdad está divino seguimos con esta otra cajita y esta viene de Revlon y miren lo primero que veo por acá es un trapito o un pañuelito que dice Revlon wow dice Revlon aquí y del otro dice No Sweat No Sweat yo creo que esta cajita también debe llevar como tiempito aquí y creo que lo estuvieron enviando en Enero porque ya ven que cuando se acaba el año todo el mundo en Enero está como que bueno año nuevo ahora voy a empezar el gym ahora voy a empezar a hacer esto y lo otro entonces yo me imagino que por eso fue que enviaron este paño y dice No Sweat también estuvieron enviando estas ligas para hacer ejercicio dice Life Proof y en la partecita de adentro dice Revlon esto es cuando haces ejercicio te lo pones en cualquier lado o haces cualquier tipo de ejercicio con estas ligas y por acá tenemos este bolsito que Revlon siempre envía bolsitos y eso es algo que me encanta adentro de esta tenemos esta otra y estas son bolsitas que son reciclaje siempre tenemos aquí el pampleto oh me estuvieron enviando nuevamente las bases de Color State la 24 Hour estuvieron enviando la Matte Finish y Natural Finish yo creo que me lo enviaron como para hacerme el refill porque ellos ya anteriormente me lo habían enviado y me enviaron el corrector seguimos por acá con otra cajita de Revlon y esta está así y por lo que veo también es una nueva base porque la que les mostré no es una base nueva esa ya lleva mucho tiempo en el mercado pero me imagino que me lo mandaron como por refill y aquí estoy viendo que sacaron unas nuevas bases y dice Color State Light Cover Foundation que lo que quiere decir es que es de cobertura ligera y lo mandaron aquí en este bolsito que dice Everyone needs a good foundation todo el mundo necesita una buena base y me imagino que esto es un bolsito porque miren como viene aquí con un agarraderito ok estuvieron enviando por acá una brochita para la base esto me encanta siento que este tipo de brochitas nunca están de más para colocar las bases y más ahorita yo antes era más de utilizar esponjitas pero por alguna razón ahorita me gusta utilizar bastantes como brochas sabes que uno siempre es por temporada una temporada te gusta esto otra temporada te gusta lo otro y así vamos y venimos miren aquí viene esto para colocar el bolsito si es un bolsito está demasiado cute ven es un bolsito que puedes utilizar está súper lindo y estuvieron enviándome tres bases están perfectos los tonos bueno no sé si están perfectos yo creo que a lo mejor un poquitito muy clarito o a lo mejor está bien este del medio creo que puede ir conmigo entonces estos son los Revlon Color Stay Light Cover Foundation o sea que van a ser unas bases con definición bien ligerita para por lo menos cuando te haces esos make up no make up o sino para cuando vas a trabajar que no quieres colocarte tanto make up o al diario si tú eres esa persona que te mantillas diario utilizar bases así están chéveres así que esto por supuesto lo tenemos que poner a prueba lo tenemos que utilizar a ver qué tal seguimos por acá con este paquetito y como les digo viene de Joe Panny y viene de Voxum a ver qué viene por acá tenemos su panfletito y dice que es el BFF Collection en la parte de atrás dice White Russian Collection o sea quiere decir que son dos colecciones vamos a ver está esta paletita que es la White Russian y esta es una paleta de sombras yo anteriormente he utilizado paletas de Voxum y no sabía que eran tan buenas así son súper súper buenas y bueno ahí pueden ver ustedes dice Voxum los ojos de una chica y esta se ve algo así como pueden ver tiene dos rubores y tiene seis sombras por acá son tonos que son neutrales pero yo les voy a ser sincera no son mucho mucho de mis tonos son como muy muy pálidos para mi gusto pero está bonito la paleta yo siento que mi mamá sería una de ese tipo de personas que le gustaría esta paleta que a ella le gusta así como más neutrales tenemos por acá esto ok si son dos colecciones tenemos aquí estos labiales que son los BFF pero yo estoy segura que estos no son como que nuevos nuevos porque ya los he utilizado anteriormente o ya me los han enviado anteriormente si no son nuevos o nuevos solamente le pusieron lo de BFF son como lip glosses ya tengo mucho de esto así que no lo voy a estar haciendo los swatches por acá tengo este que es el plumping lip cream que nuevamente también tengo ya un montón de estos labiales y este color está bien lindo es el white russian y me encanta el como el empaque es diferente porque es como rose gold y tenemos el iluminador ustedes saben que yo amo los iluminadores divinos a ver este se ve algo así como bien oscurito me lo imaginaba más clarito pero no son de mis favoritos ustedes saben que los rose gold no me encantan mucho seguimos por acá con morphe y por acá me estuvieron enviando de su compañía hermana que se llama bad habit que es ahora como que la compañía hermana pero de cuidado de la piel de skin care ya saben que ahorita skin care lo es todo y siento que las marcas de belleza ahora también quieren hacer skin care y eso fue lo que hizo morphe entonces me estuvieron enviando este kit de su compañía hermana que se llama bad habit y estuvieron enviando yo me imagino que estos son como unos mini samples como para probar de su marca si porque miren que chiquitito super chiquito estuvieron enviando por acá un matcha mint cleanser esto me gusta porque yo antes me me lavaba el rostro con un productito de matcha tenemos por acá el power sleep night cream ok una cremita de noche cleansing balm ok esto es por lo menos cuando cargas maquillaje utilizas este bálsamo para desmaquillarte y por último tenemos este que es el hidratante así que voy a estar probando esto y pues les comento si me gusta o si no me gusta porque ustedes saben que todo lo que tiene que ver con el skin care me encanta probarlo eso sí no solamente con el skin care a veces yo pruebo productos y al día siguiente me da una alergia porque mi piel es demasiado delicada así que veamos a ver cómo me va como siempre abajita en la cajita esta información les dejo un cupón de descuento que tengo con morphe por si ustedes están interesados se los dejo abajito donde va a decir cupón de descuento de morphe y por si se preguntan es glam fam 1302 ese es mi cupón de descuento y también en esta caja vino por acá estos otros dos productos que esto es de morphe 2 que morphe 2 también se enfoca en skin care entonces estuvieron enviando este que es un gel moisturizer o sea un hidratante en gel y por acá me estuvieron enviando este para limpiarme o lavarme el rostro que eso nunca están de más siempre los necesito siempre se me acaban porque obviamente pues mi trabajo amerita que me maquille que me desmaquille me maquille y me desmaquille seguimos por acá con pop beauty para las personas que no saben o bueno yo tampoco lo sabía pop beauty es la compañía hermana de pixie beauty no es de la misma dueña dueña sino que es de la hermana porque cuando tuve un meeting con ellos yo pregunté porque quería como que saber vamos a ver qué es lo que viene por acá dice get kiss ready o sea que como que ponte lista para besar me estuvieron enviando estas mascarillas para los labios súper chéveres que nunca están de más que por cierto ya me enviaron una mandaron por acá unos labiales este formato me encanta porque es como que bien es como bien cuchi chiquitito pero ellos anteriormente lo sacaban así me acuerdo yo que hace mucho mucho tiempo cuando ellos ya me mandaban eran así así que nos mandaron la mascarilla y dos labiales que son rosaditos ustedes saben que no soy muy fan de los rosados así que prefiero no abrirlo y prefiero ponerlo pues para un sorteo o para regalárselo a alguien qué sé yo así que bueno ahí están estos dos seguimos por acá y vamos con Rimmel London que cuando yo vi la cajita se las muestro así porque tengo mi dirección en los dos lados cuando yo vi la cajita yo automáticamente sabía que era un Rimmel y Rimmel London tiene un Rimmel que me gusta mucho que no es waterproof ni nada por el estilo pero la verdad me gusta que es negrito y tiene la tapa como verdecita entonces me gustaría probar este y ponerlo a prueba por supuesto con ustedes también y este es el Wonder Extension no explica mucho que digamos pero por supuesto nosotros lo vamos a estar poniendo a prueba el empaque me encanta está bellísimo no dice o no veo por ningún lado que diga que es waterproof así que siempre que no veo que diga waterproof se me bajan las alas pero por supuesto esto lo vamos a estar obviamente poniendo a prueba seguimos por acá con más Morphe cuando viene estos ya sé que viene de Morphe estos me encantan guardarlos porque por lo menos mis carteres y esos para ponérselo adentro para que no se pongan wow me gusta muchísimo y nuevamente les digo tenemos un cupón de descuento con Morphe así que si ustedes están interesados y lo quieren utilizar está chéverísimo y el cupón es de 5 dólares menos a partir de 10 dólares es decir que si compras 10 dólares vas a tener 5 dólares menos y vas a terminar pagando 5 dólares nada más entonces está buenísimo abajito nuevamente les digo está el cupón de descuento y por acá estuvieron enviando esto que no son cosas que son nuevas pero eso es como benefit clubbing yo no estoy como tal en un PR PR donde me mandarían todo lo nuevo anteriormente si lo estaba por alguna razón u otra pues me dejaron de enviar y me metieron en esto otro que la verdad lo agradezco muchísimo me encanta que me manden cositas tenemos acá el gel para las cejas tenemos por acá un highlighter stick este es un lapicito que es para también para las cejas yo lo utilizaba cuando hacía los en vivos en Facebook se los mostraba y lo utilizaba más para hacerme que si cut crease y eso pero esta es una tonalidad como doradita entonces con este no se puede al menos que vaya a utilizar una sombra doradita tenemos por acá este que es el micro brow pencil es un lápiz para las cejas estos son de puntita fina yo no soy muy fan de los lápices de puntita fina se ve algo así entonces ahí está ¿y qué color me lo habrán mandado? me lo mandaron en la tonalidad java ahorita últimamente no me estoy haciendo las cejas o sea no me pongo nada solamente me pongo bueno no es que no me pongo nada me pongo solamente el gel de NYX y me trazo un poquito también con el lápiz de NYX que la verdad me está gustando muchísimo pero muy mínimo porque ustedes saben que yo tengo la micro blending entonces no necesito como tal hacerme las cejas cejas como tal y por acá también me mandaron la pomada java que por cierto la pomada de morphe me gusta muchísimo son bien suavecitos seguimos por acá con otra cajita de revlon cuando viene así automáticamente yo sé que viene de revlon tenemos aquí este bolsito rojo bien lindo wow me encantan los bolsitos de revlon son tan tan bonitos todos creo que so far dice algo así y por lo que veo creo que es un rimel pueden ver por acá el before y el after entonces vamos a ver mandaron por acá estos liquid eyeliners que tengo que ver qué tal los de cómo se llama oh oh son diferentes chicos oh wow qué es esto oh wow es bien raro tengo que ver cómo es dice que es un liquid eyeliner pero casi no tiene pigmento y pinta como que raro tendría que ponerme a leer un poco acerca de esto y yo me lo imaginaba como doradito pero salió como cafecito tendría que ver vamos a ver por acá que enviaron otras cositas oh wow miren enviaron aquí unas paletas de sombras y la manera como lo hicieron pareciera que se estuviese moviendo cuando lo ves y estas son metálicas vamos a ver las otras por cierto saben que yo siempre estaba como que oh Revlon no sé como que no me gustaba mucho su maquillaje sí me gustaba la base mucho pero nunca encontraba mi color y era como que pero luego hice un probando productos de Revlon y me cayó la boca completamente me cayó la boca porque las sombras están divinas y miren aquí está esta con otros colores y nuevamente las formas así como que lo ves y sientes que te mareas ese está divino también creo si no me equivoco son tonalidades todas metálicas sí miren aquí está esta otra miren este azul está divino wow y por último tenemos esta que son con tonalidades un poquito más naturales más neutro ustedes saben que yo no soy muy fan de sombras que son solamente metálicas pero a veces es bueno por lo menos en tu colección tener de estas porque estas son sombras que son metálicas estas no son sombras que son con shimmer entonces por lo menos en mi colección yo no tengo de estas y está buenísimo y bueno aquí está la So Far Big Bad Lashes no dice nada no dice waterproof no dice absolutamente nada por supuesto lo tenemos que también poner a prueba tenemos varios rímeles que poner a prueba y ustedes saben que a mí me gusta porque obviamente yo batallo mucho con mis pestañas mis pestañas son de aguacero o sea con nada me sirve y de broma con el de Yuya es el único que me gusta y no he podido encontrar otro rímel así así que ahí está ese que también tenemos que probar tengo por acá esta cajita y viene de Wet n Wild y miren qué lindo se ve esta cajita así esta está súper chévere como para guardarlo por lo menos cuando le quieres dar un regalito a alguien y ponerlo literalmente así y por acá viendo el panfleto dice que son productos para las cejas y son nuevas tenemos por acá estos que son geles para las cejas y estos tienen un poquito de color esto está chévere por lo menos yo que ahorita como tal no me pinto las cejas me gusta a veces colocar un poquito de esto después que me maquillo como para tener un poquito de color en las cejas entonces esto está divino obviamente lo tenemos que probar y me enviaron uno transparente y otros de otros colores blonde yo no creo que yo sea blonde debo ser el otro pero estuvieron enviando por acá estos chocolatitos Kiss déjenme me como uno chicos porque estoy grabando este video y ya tengo hambre o sea así como ustedes dije que se buscaran unos chocolatitos yo también tengo que tener aquí algo mientras grabo para ir comiendo también voy a dejar esto aparte porque aquí me pusieron unos cuantos chocolatitos por acá tenemos estos lápices para las cejas no sé por qué bueno sí sé porque ellos ya tienen lápices para las cejas pero sus lápices para las cejas son como diferentes honestamente no sé por qué los sacaron así porque yo personalmente ya no soy ese tipo de personas que me gusta utilizar estos tipos de lápices que le tengan que sacar punta y comprar un sacapunta y eso pero hay que probarlo hay que probarlo a ver qué tal por lo menos el de Bisú a mí personalmente me gustó muchísimo y es de este tipo que pues tienes que cargar un sacapunte contigo así que tenemos que probarlo tenemos que ver qué tan suavecito qué tan durito qué tan cremosito sean estos cuando lo vayamos a probar seguimos por acá con otra cajita de Nuface a ver a ver y por acá tenemos este bolsito que esto me lo mandaron como de regalito porque yo estuve con ellos haciendo como un un zoom meeting y ellos nos preguntaron que si necesitábamos o si nos hacía falta estas cremitas y pues yo le dije que sí que si me podían enviar más porque siempre es necesario tener de más y también porque me gustaría que mi mamá también lo probara yo ya tengo uno entonces me gustaría que ella también lo probara así que me estuvieron mandando nuevamente el de 24 kilates y este pues que es el normal así que ese fue lo que mandaron por acá y este bolsito que yo ya tengo y se lo voy a enviar a mi mamá que ella no tiene un bolsito a mí me enviaron ese Nuface que mi mamá tiene me lo enviaron a mí y yo se lo di a ella y ellos fueron generosos y me enviaron otro que ahorita pues yo tengo y pues lo he utilizado con ustedes en mi canal de vlogs seguimos por acá con otra cajita de Laura Mercier y nuevamente una cartita o bueno no son cartitas es más que todo como para decirte qué es lo que viene por acá tenemos aquí el panfleto que por lo que estoy viendo son concealer duo dice por acá tenemos aquí este bolsito que esto es algo que les digo me encanta que Laura Mercier siempre manda bolsitos o cositas así y este está pues divino porque aquí arriba puedes poner cosas y aquí abajo también y por acá tenemos este que es secret camouflage oh qué es esto me vino como no sé si será partido sí me vino como partido es un corrector y un contorno esto lo tengo que probar a ver qué tal yo por lo general de estos tipos de correctores tan cremosos no me gusta mucho pero el contorno sí así que este lo voy a estar probando y por acá viene este que es una brochita por eso les digo ellos siempre mandan como una brochita y esto me imagino que es para agarrar el producto para poder colocar el corrector y el contorno y a ver en la partecita de abajo este bolso está divino o sea esto se ve demasiado high class o sea hello ok aquí están los correctores y miren ven pueden poner aquí cositas y viene con su respectivo espejito nos estuvieron enviando tres no sé si sea que sacaron solamente tres o si solamente me enviaron estos tres y viene algo así ok viene así en cremita este lo veo un poquito oscuro para mí obviamente me mandaron más colores pero quiero verlo y viene así ok corrector ok un lado es para es un corrector y el otro lado es para iluminar eso es lo que dice por acá tengo que leer un poquito del panfleto para pues más o menos saber cómo usarlo ok déjenme ver este 3 doble B ok este se ve algo así si lo ven este está muy clarito este debe ser como para mi mamá este otro lado sí definitivamente este debe ser para mi mamá y el otro es muy oscuro yo creo que yo sería la 4 doble B así que bueno estuvieron enviando tres y eso fue lo que llegó por acá de Laura Mercier que por supuesto pues hay que probarlo chicos hay que probar todo esto ya casi vamos a terminar y por acá tenemos otra cajita de Murat y dice Dark Spot Correction qué bueno este yo ya lo he utilizado y lo he estado utilizando porque estuve trabajando con ellos con este producto y bueno ellos me lo estuvieron enviando dos veces pero esta cajita miren tenemos aquí el producto y me estuvieron enviando un Google Home oh my god por cierto esto se lo voy a enviar a mi mamá porque miren yo tengo uno aquí en mi casa para esto es el Google Home y tú le puedes decir que te ponga música que te ponga alarma que te ponga un montón de cosas esto funciona con Wi-Fi entonces está súper chévere entonces se lo voy a estar enviando a mi mamá este al igual que este producto también se lo voy a enviar a ella porque nuevamente les digo pues yo ya tengo uno y por acá tenemos el cargador del Google Home y a ver pues cuando se lo voy a estar enviando y voy a enviar esto a mi mamá para que pues lea un poco de el Google Home así que eso fue lo que me envió Murat en esta caja por acá tenemos otra cajita de Laura Mercier nuevamente aquí escrito lo que viene y miren viene acá otro bolsito no les digo yo que ellos envían bolsitos súper súper lindos súper como que elegante me encanta son divinos tenemos aquí un labial y el delineador aquí está el labial y el delineador también me estuvieron enviando este que es un lápiz para los ojos un rímel wow miren están enviando bastante bastantes rímeles pero no veo nuevamente que diga que sea waterproof pero dice que te va a dar un efecto de boom súper wow y también aquí estuvieron enviando este que es una crema para hidratar tu piel ahí está miren divino divino el potecito yo nunca he probado los productos de skin care de Laura Mercier y la verdad me gustaría probarlo eso fue lo que vino por acá no me estuvieron enviando el hidratante porque ese ya me lo estuvieron enviando en la caja anterior que por cierto lo pusimos a prueba y lamentablemente no me gustó mucho por acá me estuvieron enviando algo de Wishful y me mandaron por acá el HA3 en Peptide Serum ahí está Huda súper linda aquí está el producto esto lo tengo que probar y leer un poquito sobre él y este es un serum que por supuesto te va a hidratar tiene ácido hialurónico Peptide Aloe Vera Holy Hawk Rose Made in Korea esto es algo que me encanta de los productos de Wishful de Huda Beauty es que todos sus productos de skin care son hechos en Corea y las cosas coreanas son no hay que ni decirlo esto lo tengo que probar y por supuesto lo voy a dejar aquí para poder probarlo antes de maquillarme para prepararme la piel y bueno ya para terminar me estuvo llegando aquí esta caja que como pueden ver es de una almohada y es de la marca Sleep & Glow y es la Omnia esta almohada yo ya la estuve sacando ya la estuve abriendo si ustedes me siguen en mi canal de vlogs ya lo habrán visto por ahí y quería hablarles un poquito de esta almohada aquí porque ellos me la estuvieron por supuesto enviando y yo cuando vi esto cuando se contactaron conmigo y vi que era una almohada que decía que es anti wrinkles yo dije yo lo necesito en mi vida porque si me doy cuenta en las mañanas cuando dormimos yo sobre todo no sé cómo duerman ustedes pero yo duermo de medio lado yo no puedo dormir así derecha no yo tengo que dormir de medio lado y obviamente al dormir de medio lado vas a siempre empujar como que tu cachete y eso va a hacer que te salga arrugas entonces si me doy cuenta que obviamente cuando tú te despiertas en la mañana te notas como que la arruguita de tanto estar acostada de medio lado entonces cuando yo vi esto yo dije oh my god yo lo quiero tener en mi vida o sea lo tengo que tener y lo bueno es que miren aquí te habla un poquito de la forma de la almohada tiene los números del 1 al 7 y te lo muestra aquí en la cajita nuevamente espero lo puedan ver en la cajita de información por supuesto les voy a dejar el link y un cupón de descuento por si están interesados aquí dice que la almohada va a hacer que tu piel se vea mucho más joven por supuesto porque no vas a tener arrugas en el rostro te va a reducir el puffiness como la hinchazón de la mañana también que es súper hiper cómodo y que tiene un efecto ortopédico perfecto también para las eyelashes porque bueno ya ven que a veces uno puede dormir así y obviamente las pestañas se caen chicos entonces también dice eso dice que también puedes ajustar la almohada puedes ponerla más alta o más bajita tiene un material avanzado dice por acá es de memory foam y que va a ayudar a tu cara a tu cuello y también a tus hombros y tiene silver iron dice también que el dinero lo vale y que está hecho de muy muy buena calidad y bueno yo ya lo había abierto yo se lo mostré ya en mi canal de vlogs y pues se lo quise mostrar aquí porque ya llevo utilizándolo unas dos semanitas creo o hasta más y miren así se ve la almohada miren es así tiene un forrito te viene con un forrito porque obviamente la almohada es totalmente diferente no es como una almohada normal de las que dormimos no sé qué tanto lo puedan ver ahí la forma ahí pueden ver la forma y no sé si puedan ver es como hundido por acá y esto es perfecto esta parte que está hundida como les digo aquí en la parte te dice para qué es cada forma de la almohada al ser esto hundido aquí cuando te duermas de medio lado que por cierto no quiero poner mi cara porque tengo maquillaje tu rostro va a estar aquí metido ¿me entienden? o sea como que tú vas a dormir aquí pero tu rostro va a estar aquí y como está hundido obviamente no vas a estar como que empujando esa parte de la cara y va a hacer que te salga arruga y bueno así está por los dos lados y también esta partecita al ser así pues va a ayudar a tu cuello y a tus hombros entonces me encantó y viene como les digo con su respectivo forrito y dice que lo puedes poner más alto y bajo yo lo utilizo así no me gustan mucho las almohadas tan tan altas viene con una parte de abajo que por cierto se me olvidó traerlo lo tengo en el cuarto guardado ya y yo se lo quité porque no me gusta tan alta pero ella viene con algo aquí abajito que tú puedes utilizar para ponerlo o más alto o se lo puedes quitar para tenerlo más bajito entonces la he estado utilizando nuevamente como les digo y la verdad me ha encantado si siento que de verdad el precio lo vale no es por nada pero yo siempre había buscado una almohada así y algo que me gusta es que como es de memory foam yo sé que va a ser una almohada que me va a durar muchísimo muchísimo yo y Peter ya llevamos casi 6 años juntos y desde que yo lo conozco a él no sé si lo tiene desde antes él tiene una almohada memory foam y todavía al sol de hoy lo está utilizando cuando yo he cambiado mil y un veces mis almohadas chicos mil y un veces mis almohadas y él todavía sigue utilizando la de él entonces pues esta me encantó como les digo abajito en la cajita de información les voy a dejar el link y creo que si no me equivoco tengo un cupón de descuento por si ustedes están interesados y puedan obtener su almohada tienen esta y también tiene otra que se llama Aura si no me equivoco entonces ahí ustedes ya pueden ver o elegir cuál almohada pues les gusta más a ustedes les favorece y que les guste pero sí chicos eso fueron todas las cositas que me estuvo llegando en estos meses había mucho más cosas por lo menos las bases de Huda Beauty cosas de Colourpop que me habían llegado pero ya esas yo las abro ya hay cosas que a medida que me van llegando si yo veo que son interesantes que puedo hacer el video ya yo lo abro y les hago el video gracias por estar aquí si les gustó el video como siempre no olviden regalarme esos deditos arriba no olviden suscribirse a este canal si no lo han hecho en donde subo videos los martes, viernes y domingos a las 3 de la tarde y por supuesto no se les olviden seguirme a mí en mi página de Facebook en mi canal de vlogs en mi canal de cocina y en mis otras redes sociales como Instagram y TikTok para mantenernos acá tacto y nos vemos en el próximo video ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!